¡Hola! ¿Qué tal? Capulloides y capulloidas, bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial, bienvenidos a un nuevo vídeo de Descubriendo Colecciones. Esta voz que tengo, sí, es porque me acabo de levantar un siestazo sin taparme en pleno noviembre y tengo la garganta más hinchada que los webs. ¿Qué cosillas más quiero indicar? Pues que en mi cuarto siempre digo que tengo muy, muy, muy poco espacio. ¿Hasta qué punto tengo poco espacio? Pues hasta el punto de que la Nintendo Switch y la capturadora con la que grabo está aquí todo el cableado. Y diréis, cabrón, quítalo. Pero, aparte de vago, porque me acabo de despertar, es que estoy a punto de terminar la serie de Pokémon, aunque en el canal está muy atrasada, estoy a punto de acabarla. Entonces, no quiero desmontar todo el armatote porque entre hoy y mañana lo voy a terminar. Así que lo siento, pero para este vídeo no voy a dejar todo limpio al plano. Esta es la diferencia entre un canal súper currado como el de cualquier otro youtuber y el de un capullo cualquiera, que soy capullo y soy muy cutre. Es la seña personal. Bueno, ¿qué tenemos por aquí que os había enseñado? Esto de aquí tan curioso, pues este suscriptor que en el último vídeo me envió un paquetito, regalo, con el angry beer helado y dentro todas las cositas, pues a través de los comentarios en ese mismo vídeo me dijo, oye, mira, por si te interesa, hay una nueva colección de palillos de la Liga de la Justicia de superhéroes en los pas de tres unidades de Ya te como. Ya hice un vídeo con los tres vasitos, cuatro que venían, que creo que era lo mismo, Batman, Superman, Wonder Woman. Hice un vídeo con los vasitos que venían de regalo. Y este chico, pues, no se cansa de ayudar al canal. Es un crack. Quiero decir, me acaba de dar un vídeo que ha sido precioso, que ha sido el del regalo que él mismo me ha hecho. Y justo en ese mismo vídeo, además de un checklist muy completo con todo lo que me dio, me recomienda otra nueva colección que estaba, en este caso yo la he visto en Carrefour. No sé ya te como dónde lo venderán en vuestras ciudades, pero aquí en Carrefour yo lo he encontrado. Entonces, tío, muchas gracias, coño. El canal es que se nutre de vuestro conocimiento y de vuestro aporte. Es una gozada. La verdad es que no me cansaré nunca agradeceros estas cosas, porque cuanto más participáis, pues más siento que estáis ahí, ¿sabes? Menos solo me siento. Y eso mola, mola un montón. Bueno, después de esta introducción emotiva, paso a enseñaros lo que viene siendo la caja. Pues mira, tenemos el par de tres unidades de ya te como, que no sé si vienen estos tres, no lo sé. Mis favoritos suelen ser los yakisoba, estos de aquí, me gustan por la salsa. Pero bueno, al margen de eso. La otra vez nos enseñé las cajas, ¿por qué ahora sí os quiero enseñar las cajas? Aparte porque son solo tres modelos, por lo tanto es bastante fácil de conseguir. Aquí los tenéis, ¿vale? Wonder Woman, Superman, Batman, Liga a la Justicia, coleccionalos. Aquí nada. Y aquí un poquito más de la promoción, unos palillos héroes. Y qué más tenemos por aquí, pues tenemos el palillo de Batman, ¿vale? Y por aquí tenemos esto de aquí, ¿vale? Esto, quiero hacer hincapié en esta parte de aquí, porque yo iba a llevarme, yo pensaba que no había manera de saber el palillo que venía adentro. No hay manera de saberlo. Pero vi esto de aquí detrás y pone coleccionalos. Y viene una pegatina que incluso, creo que si le doy, se puede quitar. Sí, se puede quitar, es una pegatina aquí, roja. Y esto indica, si esto no está mal puesto o me han troleado, que este es el palillo de Superman y según donde esté la pegatina, es el palillo que te encuentras. Así que cuidado porque yo estuve a punto de llevarme cualquiera. Cualquiera de los... Vamos, iba a coger dos o tres cajas random a ver lo que salía, pero no, podéis identificar el que viene gracias a esto. Bueno, aquí tenéis coleccionados palillos héroes de la Liga de la Justicia, fideos orientales de pollo, fideos orientales yakisoba classic. Aquí viene la preparación y tal, pero bueno, aquí están los tres que vienen. Una caja bastante chula, es curiosa. De hecho, os quiero comparar. Como veis, la pegatina es la de Batman. Está en Batman. Así que supuestamente me he comprado el palillo de Batman y el palillo de Superman. También otra manera, que no sé si... No, no sirve el dibujo este porque el dibujo es el mismo, ¿vale? Sigue siendo el de Batman. La caja es la única diferencia. Atentos, cuidado, danger, peligro, no la caguéis. Fijaros en la pegatina. Igualmente puede venir un maldito troll y cambiaros la pegatina. Espero que nos pase eso y espero que no me haya pasado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no tiene más. Vamos a meter el dedete donde esté el aquí. Ah, no, 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 no es con dedillo, perdón. Ya estaba yo ansioso metiendo dedos, pero no es. Un fiso por aquí. Madre mía. Fiso por aquí. Uy, la caja se ha tomado boludo, pero bueno, esta caja me da igual. Los palillos están bastante accesibles. Cuidaos que se pueden ir a tomar por culo. Obviamente es el de Superman, que es el que viene a la pegatina. Y bueno, el producto, si no lo conocéis, me imagino que sí, pues son estos fideos instantáneos, así, rollo simulando un ramen. Bueno, un producto japonés, pero vamos, es español, porque además hay una blanca. Y son fideos así, instantáneos, que en tres minutos se preparan. Este es el de pollo, que es el que menos me gusta, por así decirlo. Otro de pollo. Y este es el que más me mola a mí, que creo que es el más caro, que es el yakisoba. Y creo que hay otro de color negro, pero no creo que era este el que me mola a mí. Este está bastante bueno. A mí me gusta bastante. Y además, en un apaño que no te apetezca cocinar, en dos o tres minutos tienes hecho esto. ¿Qué más tenemos aquí? Pues no tenemos nada. Una caja que realmente te puede servir para guardar lo que tú quieras. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Estos palillos, que realmente no sé si son, como se suele decir, si son útiles y si realmente se pueden usar. Son decorativos, ahora los voy a ver. Creo que es la típica bolsa que tiene así un poquito de pegamento. Y me resultó curioso, porque yo estaba avisando a algunos suscriptores que próximamente, seguramente, no pueda traer tantas colecciones y tantos vídeos nuevos. ¿Vale? Por un motivo relacionado curiosamente con Oriente. Pero me resultó tan curiosa la coincidencia de que ahora mismo estoy yo muy inmerso en el mundo oriental. O me estoy intentando meter que ya en vídeos posteriores, no os preocupéis, os comentaré la situación y a qué me estoy refiriendo. Pero me resultó muy curioso que estuvieran palillos, que es así de este ámbito, de esta temática. Y eso sumado a que, bueno, son vídeos instantáneos y que mi hermano seguramente los va a querer. Por lo tanto, siempre se puede ir a media con este tipo de cosas. Mientras sea comida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vale, el Superman no es para usarlo. Porque si no, pensaría un huevo. Tenemos esta figurita, que es como me dijo este suscriptor, que es así, estilo Funko. No es muy grande, pero vamos, da el pego de figura decorativa. Y a mí los Funko, muchas gracias, no me hacen. Y esta figura me gusta bastante más. Es plástico, ¿vale? Esto es plástico porque se dobla, ¿vale? Si lo toca así, se dobla bastante. Los agujeritos para los palillos. Y aquí lo tenéis. La verdad es que es bastante cuqui. Mola bastante. Y bueno, los palillos. No sé si se pone... No, la verdad es que le cuesta un poquito calce de pie por el cabezón que tiene. Pero bueno. Los palillos. Esto tendría que venir una persona que sepa de esto. Y decirme si son realmente útiles. Si están bien hechos y todo el rollo. Pero bueno, es maderita. Me gusta el tacto de madera. Y quiero saber qué es lo que tiene aquí. Pues tiene un... No, creo que no se enfoca una mierda. Ahora pone... Ya te como. Obviamente me diría que iba a poner Superman o Liga de la Justicia o algo así, pero no. Son palillos simplemente de maderita. Y mola. ¿Vale? No está mal. Pero aquí la gracia del producto es el Superman. Que ya os digo, si lo pongo aquí, se cae. ¿Vale? Así que mira la Switch. Aparte de ocupar plano, me va a servir. Tenemos una segunda caja. Que se supone que pierde la aleatoriedad. Lo cual mola porque no te salen repetidos. Y así sabes lo que estás cogiendo. No es esto que tienes que comprar una caja entera y dices tú... Mira, este por ejemplo está bastante más pegado. Este físelo está tan seco. No es de esto que te compra como iba a hacer yo. Que me iba a comprar dos o tres cajas. Porque pensaba que no se podía saber lo que te tocaba. Hasta que te fijas un poquito en las cosas. Como me pasaba con los guerreros de basura. Que no me fijaba. Y te viene lo que estás comprando. Así que mira, estupendo. Mira, aquí están las tres sopas. Esto lo voy a apartar porque realmente ya lo hemos visto. Y la figurita de Batman está bastante chula. Yo no soy ese si es un fan astérrimo de Superman. Pero Batman sí me parece bastante más interesante. Creo que es un personaje que tiene muchas más aristas. Está mucho más en la ambigüedad del bien y el mal. Me mola, ¿no? Y bueno, aquí lo tenéis. Parece que está en un lapicero. No entra ni en plano de lo alto que son con los palillos. Pero vamos, se sacan los palillos. ¿Vale? Estamos con los palillos. Sigue poniendo ya te como. Sí, son los palillos típicos que vienen del pack. Y una figurita o muñequito de Batman. La verdad es que mola. Y además tiene bastante plástico. Pero sí, esto está relleno. La cabeza no está hueca. La cabeza no está hueca. Esto sí porque tiene los agüeros para los palillos. Es obvio. Pero no está nada mal, ¿eh? La verdad es que no está nada mal. Me ha gustado. La colección esta me gusta. La verdad es que está bastante bien hecha. Si eres fan de los Funko y te resultan bastante caros. O el tema del espacio, sobre todo. Mira que poquito ocupas. Encima te llevas unos palillos. Que siempre les puede dar mucho uso. Yo no sé usarlos. Es una cosa ridícula. Pero no sé usarlos. Y pensaréis. Tío, son tres figuras. ¿Y no te has hecho con las tres figuras? Pues no. No me he hecho con las tres figuras. Por varias razones. Una, se me iba ya de precio. Como estoy diciendo, estoy intentando no pasarme con las contras. Dos, The Wonder Woman es que no he visto nada. Ni película, ni cómic, ni nada. Al menos esta gente ha visto cómic, videojuego, película y serie. Pero es que Wonder Woman no me atrae mucho. De hecho, tengo el único vídeo. Es el de Burger King que trae la figurita que venía de Burger King. Y no conocía nada de los personajes. No sé absolutamente nada. Mi hermano, como está aprovechando que tengo pocos pasos, me dice. Bueno, yo si me das esta figura, voy yo a por la de Wonder Woman. Y me la compro y ya tengo ya la colección. O sea, sé que pretende o comprarse las tres. O que yo le dé estas dos. Y él comprársela de Wonder Woman. La verdad es que tonto no es. Viví conmigo a veces por culero. Pero cuando yo estoy así con el tema del espacio y tengo que deshacerme de cosas. Muchas veces está ahí el tío y se lleva cosas interesantes. Porque me lo he hecho esta aquí al lado. Así que atento a eso. Y pensaréis. Entonces has dejado un vídeo con una colección. Así, a media, pues sí. Pero aproveché y en lugar de gastarme los casi cuatro euros que vale el pack. Me gasté dos euros y veinte céntimos. Dos euros y poco. En otra cosilla que vi en Carrefour. Que hombre, no es que yo sea ultra seguidor de esa película tampoco. Ya os digo que muchas veces os traigo las cosas por el placer de traer las colecciones. Para que veáis qué es lo que están vendiendo actualmente. Por si algo os interesa. No me centro solo en lo que a mí más me gusta. Si hiciera eso no traería tantas cosas como traigo. De hecho a veces compro colecciones que ni conocía el producto y me acaba gustando. Incluso la serie me acaba enganchando. Que muchas veces no es. Os traigo todo y todo me encanta. O sea, no, os traigo cosas para que veáis lo que hay. Entonces, la última vez que compré las natillas sorpresas de Carrefour de Bob Esponja. Trajeron una figurita de Bob Esponja muy interesante. Pues me dio curiosidad. Digo, ¿habrá cambio de esta colección? ¿Habrán traído otra cosa? Y sí, han traído otra cosa. Y quiero que veamos si está al mismo nivel de la de Bob. Me daba esta curiosidad, sinceramente. Bueno, pues estas son las dos razones por las que no me he completado la colección de Jackie Soba. Aparte de lo que he dicho de Wonder Woman y porque se va a pillar la tercera figura de mi hermano. Fijo. ¿Vale? Y he visto estas natillas con sorpresa que venía Bob. Y me he dado curiosidad por saber si estas natillas siempre traen un buen producto. O simplemente porque era en ese momento Bob Esponja. Como ya habéis visto en otra ocasión. En natillas con sorpresa. Kids World. Y Sara Ki Kung Fu Panda. ¿Vale? Entonces, no sé. Me dio el... Ha sido un poco el arrebato. Como me suelen decir. Que te da el shiroquillo. Que dices tú. Vas por ahí echando un paseo. Como me pasó con lo de Hot Wheels. ¿No? Vas echando un paseo por el Carrefour. De repente si tú. Vía de colecciones. Y ahora que sé que existen estas natillas. Pues siempre voy a sentir como digamos. Esa curiosidad. Como los huevos de Mercadona. ¿No? Dices tú. Tengo que ver qué es lo que hay. De hecho a veces me entran ganas de ir al Mercadona solo para echar un ojo. A ver que traen ahora mismo los huevos de sorpresa. Que a veces te puede llevar una sorpresa. Bastante curiosa. Entonces, bueno. Perdonadme de que no os haya traído la colección completa. Pero a cambio. Os voy a enseñar otra cosilla. Que está ahora mismo. Está activa en Carrefour. Y así. Pues si os gusta esta saga o esta película. Pues podéis ir a por esto y a por lo otro. ¿Eh? Para que veáis que incluso lo hago por vosotros. Y mucha gente dice. Yo las visitas. Pero ¿Quién coño va a buscar si yo abro natillas de Kung Fu Panda Shura? Esto es porque yo estoy loco. Y me encanta ser estas locuritas con las colecciones. ¿Vale? Así que aquí vemos. Que creo que van a ser dos figuritas. Estas saben muy bien. O es que simplemente soy diestro. Sí. Es porque soy diestro. Y vamos a ver que es lo que tenemos. Aquí. Fuera. Me ha tocado lo mismo. Dios mío. De mi vida. Me he comprado dos natillas. Con distintos diseños. De hecho. No os he enseñado siquiera este diseño. He ido al grano totalmente. Me he comprado esta. Es la que viene del protagonista. Vale. Natillas con sorpresa. Que es el panda protagonista. Seamos no tiene más. Que sale a Kids World y Kung Fu Panda. Y como estaba rajando. Se me ha ido la cabeza totalmente. Y os enseño a la de la comadreja. Esta extraña. Que ahora mismo. Pues no me acuerdo quién era. No sé si era el maestro. Ahora mismo. No recuerdo. ¿Vale? Y sale a Kids World. Y me compro dos totalmente diferentes. Con la intención de que me... Y me tocan dos cosas. Y yo están todos fresquitas. Y son como bustos. Hostia. Son sellos. ¿No? Parecen sellos. Pero tío. Y pesa. La verdad es que las natillas. Irá. Son macizas. No están blandurrias. La verdad es que estas natillas. Sorprenden para bien. El problema. La sorpresa es que he cogido dos totalmente diferentes. Y me ha tocado a la misma puta figura. Que qué probabilidad iré que pase esto. Ah. La probabilidad es de que son muy poquitas. Parece. Sí, sí, sí. Por lo que veo son... Mira. Aquí está. El león. Mono. El maestro que he dicho yo. El panda. Y el panda con el gorrito. Y en el lado derecho está exactamente lo mismo. Y aquí. Pues por lo que veo es lo mismo. Pero de otra forma distribuido. Sí. El mismo checklist. Pero distribuido de la misma manera. De diferentes formas. Bueno, pero no. Aquí están los personajes. Vale. Me ha tocado el del medio. Y aquí están los mismos. Pero distribuido de otra manera. O sea. Que tampoco voy a ir al sentido. Pone que es del 2020. Kung Fu Panda 3. La colección es del 2020. No. No que Kung Fu Panda 3 sea ese año. Ni mucho menos. Y joder. Sí que es verdad que son pocos bustos. Y entiendo que entonces salgan más repetidos. Lo entiendo. Pero tío. Qué mala suerte. Me podría haber tocado el panda con sombrero. Y el león. Que yo creo que son de los más chulos. Bueno. El tigre. Perdón. Esto es un tigre. No un león. Así que. Vaya cagada. Lo que. Yo parece que esto es un sello. Tío. Porque mira esto. Qué guapo. Mola un montón. Esto lo pones así. En tinta. Lo que sea. Haces. Pah. Y después ves quién limpia el culo. Pero mola. Y yo está fresquito. Por eso alargo el vídeo. Porque está muy fresquita la figurita. Pero ya os digo. Y yo que mola un montón. Esto. La verdad es que las natillas con sorpresa. Si les da por traer. Traer licencia normalmente. Porque trajeron los pingüinos de Malagascar. Voz Esponja. Kung Fu Panda. Como traigan Digimon o Pokémon. Cuidado. Cuidado que hay que tenerlas en cuenta. Que no son nada cutre. De estos bustos. Molan un montón. A mí me gustan. Pero además es la mala suerte que he tenido. Pero bueno. Este vídeo. Ha sido gracias. A este suscriptor. Que me hizo. El regalito. O los regalitos tan bonitos. Que vimos en el vídeo anterior. Así que muchas gracias. Porque uno se va quedando sin material. Y esto mola. Y además. A un precio bastante asequible. No es gastarte. 30 euros. Sino que. Con un poquito. Traes un poquito de todo. Y encima comes. Por lo tanto. Guay. Por eso me gustan las colecciones de comestibles. Porque encima comes. Y nada. Gente. Pues la verdad. Es que me encanta que participéis. Es algo que agradezco un montón. Y más ahora. Que con los tiempos que corren. No puedo salir a cazar. Exclusivamente cosas. Sino que. Siempre aprovecho. Para hacer algún recado o algo. Y aprovecho y miro las colecciones. Y como últimamente. Pues salir. Es para lo justo y suficiente. Lo justo y necesario. Perdón. Pues no veo que es lo que hay a la venta. Entonces aprovecho. Cuando voy a algún sitio. Ya le echo unos holteros. Bueno. Pues nada. Ya os tendré al tanto. Esto que os he dicho. De oriente. De reducir la cantidad de vídeos. De productos y tal. Yo os iré informando. Aunque esto parece que no me da mucho la razón. Por lo fricaso que soy. Pero próximamente estaréis al tanto. Aunque aún queda tiempo. Y nada. Espero que os haya gustado. Y ahora sí. Nos veremos en el próximo vídeo. Y ya os prometo. Que no estará todo este armatote. Aquí detrás. Porque seguramente. Ya haya terminado Pokémon. Bueno. Pues hasta luego. Capulloides. Chao.